Bueno, lo primero, vamos a poner a confitar los pimientos. Fuego suave, aceite de oliva virgen extra. Bueno, mirad, los pimientos del piquillo. Es un pimiento excelente el pimiento del piquillo, pero hay que cocinarlo bien. Aquí habéis visto dos, tres dientes de ajo, según el tamaño. Los hago láminas, los doro un pelín, pongo una bonita cantidad de aceite, como he puesto, y ahora una pizca de sal y los dejo que se cocinen suavecito, suavecito, como os he dicho. Estamos confitando los pimientos del piquillo. La alegría riojana parece un pimiento del piquillo, no es tan ancho, ¿veis? Pero es un pimiento que pica bastante. Voy a hacer así unas tiritas, lo voy a picar un poquito y se lo añado a los pimientos del piquillo, para que tengan un toque riojano también. Bien, así. Mirad, voy a limpiar el resto de las anchoas. Le voy a sacar la espina. Cuando la anchoa la tenemos ya descabezada y emiscerada, con el dedo pulgar, así, a ras de la espina dorsal, le empujamos un poquito, nos vamos hasta arriba, y ya está abierto. Ahora cogemos aquí de la zona de la cabeza, estiramos, 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 poniendo así los deditos, y ya tenemos aquí otra anchoita limpia. Bueno, los pimientos ya llevan 10-12 minutitos, entonces yo ahora lo que voy a hacer es batir los huevos, voy a encender el fuego, aquí de la sartén que tengo con el aceite, para rebozar las anchoas. Bueno, el huevo bien batido. Vale, las anchoas las tengo aquí, pizca de sal. No mucha sal, ¿eh? No mucha sal. Pasamos por harina y al huevo. También se puede hacer sin harina, pero yo os doy las opciones. Con harina quedan como más sujetitas, más juntitas. Se puede pasar simplemente por el huevo. Se pueden hacer sin nada. O sea que se puede jugar un montón con las anchoas. Pringamos bien de huevo. Se le puede poner un diente de ajo, así golpeado, al aceite, para que le transmita un saborcito. y automáticamente a freír. Pero vuelta y vuelta, ¿eh? No las tengáis tres minutos ahí, porque estas son finitas y se hacen en un boleo. Ahí y ahí. Pues, esto está. Dejarme que yo siga friendo el resto. Y en un boleo estoy con todos vosotros. Bueno, habéis visto vuelta y vuelta y las anchoitas rebozadas las tengo en el puntito. Esto es una gozada. De estos te puedes comer ocho o diez tranquilamente. No hay que abusar, ¿eh? De la comida, ya sabéis. Un poquito de todo y mucho de nada. El mensaje que siempre damos ahí no hay yo. Mirad qué gozada, ¿eh? Buah. 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 Buah.